Muy buenas tardes, pues ya está aquí, efectivamente arranca la Liga de Fútbol, hoy lo hace en Primera División y mañana sábado lo hará en Segunda. El Real Valladolid ya tiene la primera convocatoria oficial para viajar a Córdoba y enfrentarse a ese equipo, al conjunto andaluz mañana sábado a partir de las 10 y media de la noche. Finalmente, como les veníamos contando en las últimas horas, Alejandro Alfaro no ha podido superar las molestias musculares y se queda fuera de la convocatoria por lesión. Chica y Mojica, que habían sido duda en los últimos días, sí viajan con la expedición de 18 convocados. También estarán entre los 18 dos futbolistas del filial para completar el grupo. Ángel, que puede jugar como lateral, y el delantero, Calle Quintana. Así pues, esa es la primera lista de 18. Garitano se lleva a todos los profesionales que tiene disponibles, excepto Alfaro, y viajan además como jugadores del filial Ángel y Calle Quintana. Chica, finalmente, ahí lo ven, se pudo recuperar. Entrené ayer aparte del grupo, pero haciendo más que el grupo, y hoy entreno con el grupo y me encuentro bien. Bueno, yo si entro en convocatoria es porque estoy al 100% y es una decisión que ya tiene que tomar el míster. Me gusta mucho la manera de pensar que tiene Garitano. El otro día lo dijo que con el nombre no se gana nadie y al final lo que hay que hacer es currar, currar, ir a los partidos y ganar. De nada sirve pensar que eres el Valladolid y que vas a pasearte por todos los campos. O sea, puedes ganar, perder, pero siempre tienes que ir a trabajar. Luego incidiremos un poquito más en esa filosofía de Garitano, pero antes vamos a lo estrictamente deportivo. Al partido, a cómo llega este Real Valladolid ante el Córdoba. Un Córdoba muy renovado en los últimos días con respecto al que arrancó en pretemporada esa primera sesión, ese primer partido, el sábado por la noche. Terminó el tiempo de las pruebas. Los ensayos veraniegos han quedado atrás porque llega la hora de la verdad. Comienza la liga y por lo visto parece que todos tienen muchas ganas de jugarse los puntos. Con ganas de que empiece. A mí me gusta mucho la competición y la pretemporada al final se hace larga porque juegas partidos, entrenas, pero lo que de verdad te gusta es competir. El Real Valladolid se estrena en Córdoba ante un rival recién ascendido que ha formado una buena plantilla, pero en la que muchos de sus jugadores acaban de llegar. Los de Garitano, más justos defectivos, viajan con dos futbolistas del filial, Ángel y Calle Quintana, pero llevan bastante más tiempo trabajando juntos y se supone que están más compenetrados. Aún así, el reto de sumar los tres primeros puntos no será sencillo. Un buen Córdoba. Es uno de los equipos también llamados a estar arriba por todo, por entidad del club, por futbolistas que tiene, por haber bajado de primera división. Es uno de los, no sé, la palabra favorita no me gusta, pues no sé, es uno de los equipos llamados a estar en las posiciones de arriba y será un partido muy complicado. La principal duda del Real Valladolid se centra en dos puestos. La portería, donde Quepa y Mariño están a un gran nivel y el medio centro. Leao, Rubio y Timor compiten por dos puestos, así que uno de los tres verá el inicio del encuentro desde el banquillo. Nosotros apostamos por Quepa para defender el arco y, por las pistas que dio dejando el técnico, Timor y Leao podrían formar por delante de la defensa. El que parece complicado que juegue de inicio es Mojica, que tras disputar el amistoso de Zamora ha permanecido al margen del grupo lesionado, por lo que su inclusión en el once inicial sería toda una sorpresa. La Liga comienza ya y este partido, como toda la competición, podrán seguirlo en directo a través de Es Radio Valladolid en el 102.8 FM. Bueno, no hay novedad respecto al tema Mariño que les llevamos contando desde el pasado martes, cuando nos hacíamos eco de los medios de comunicación de Valencia, en los que ya se insinuaba que el Levante iba a tratar de fichar al guardameta del Real Valladolid. Insisto, de momento no hay nada nuevo, pero nosotros se lo estamos contando aquí desde el pasado martes. Seguimos lógicamente atentos a lo que pueda suceder. Les decía antes que vamos a entrar un poquito en el tema de la filosofía del técnico. Fíjense, simplemente, cómo tienen empapados el mensaje los jugadores. Hemos escuchado antes a Chica, vamos a repasar eso mismo y un punto más, verán qué diferencia. Yo creo que lo importante somos nosotros, ¿no? Es verdad que nos fijamos en quién es el rival, pero nosotros no descendimos este año pasado, pero hace dos años sí. Entonces, yo creo que los que tenemos que nosotros es mirarnos a nosotros y preocuparnos de nosotros, sino del rival. Me gusta mucho la manera de pensar que tiene Garitano, ¿no? El otro día lo dijo que con el nombre no se gana nadie y al final lo que hay que hacer es currar, currar y ir a los partidos y ganar. De nada sirve pensar que eres el Valladolid y que vas a pasearte por todos los campos. O sea, puedes ganar, perder, pero siempre tienes que ir a trabajar. Bueno, pues no se trata de comparar, pero al menos sí marcar las distancias y ver que este año es muy diferente a los dos años anteriores. Simplemente eso. A partir de ahora ya conocemos el método de trabajo, los hemos visto durante toda la pretemporada, conocemos los mensajes del técnico también de cara a los partidos oficiales. Los importantes son ellos, el Real Valladolid, pero eso sí, con trabajo, con esfuerzo y con humildad. Vamos hasta el filial, que también debuta este fin de semana, el Valladolid B. Juega en casa el domingo por la tarde, a las 7 de la tarde, en los anexos y recibe a la cultural y deportiva leonesa, un equipo al que el primer equipo, la primera plantilla, se enfrentó en ese triangular en el Reino de León, frente a la cultural y al Sporting de Gijón. Pues ese equipo, un equipo con más presupuesto y con una buena plantilla, debutará en los anexos frente al conjunto de Rubén Alves. ¿Cómo llega el equipo del filial? Que este año sí que tiene bastantes jugadores más jóvenes que en pasadas temporadas. Sí, es un equipo que ha hecho una buena inyección económica, que tiene una buena inyección económica este año, que en la colaboración con la Academia Spire, pues bueno, creo que ha incorporado futbolistas interesantes, que creo que están haciendo las cosas bien, tengo algún exfutbolista que ha entrenado allí y están contentos. Bueno, yo creo que va a ser un buen rival, pero bueno, nosotros nos centraremos en ser nosotros mismos, en intentar hacer un buen partido, más allá de quien tengamos enfrente. Bueno, yo creo que al final espero que seamos competitivos, que eso es sobre todo lo principal que quiero, cuando tenemos un equipo donde la gran mayoría son futbolistas recién salidos, juveniles, están en etapa juvenil, entonces creo que el dotar al equipo de competitiva va a ser importante. Bueno, pues vamos a dejar momentáneamente el fútbol, hablamos de más cosas, por ejemplo de balonmano, porque el Atlético Valladolid viaja hacia Pontevedra, hacia la localidad de Orrosal, donde va a afrontar un triangular contra un conjunto local y dos equipos que van a estar en competiciones europeas la próxima temporada, el Oporto, que jugará Liga de Campeones, y el conjunto español del Cangas, sin duda una buena piedra de toque para conocer el momento en el que están los de Nacho González, este triangular, de momento lo que han jugado los vallisoletanos lo han ganado esta pretemporada, veremos si tras el fin de semana sigue siendo igual. Y para terminar un recordatorio, esta noche vuelve el regate, empieza la Liga y ya tenemos que hacer ese análisis previo, lo que les hemos contado ahora, pero desde el punto de vista táctico de Onésimo Sánchez, con más datos en concreto sobre la confección de la garantía del Real Valladolid, cada rival, cada semana, en este caso hoy el Córdoba, así que esta noche presentado por Marina Marcos y con el asesoramiento técnico de Onésimo Sánchez, a partir de las 9 y 20 de la noche vuelve el regate aquí en la 8 de Valladolid. Pues con ese recordatorio nos marchamos, ya saben, este fin de semana empieza la Liga, lo pueden seguir con Eduardo Blanco, el partido del Real Valladolid en el 102.8 en frecuencia modulada en Es Radio Valladolid. Nosotros volveremos el lunes, aquí estaremos para contarles lo que ocurra en el Estadio de Córdoba. Buenas noches.